Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de un diamante de Rocky Mountain Gold O como dicen, una cabra de las rocosas Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de aterrizar en el puesto de cazador Que lo encontramos ahí en la colina de los dinosaurios Y vamos a acercarnos a la orilla del lago A ver si podemos encontrar algún puma o alguna cabra Vamos a mirar por aquí, no vemos nada de momento La verdad que tengo mucha presencia en esta zona Puesto que estuve cazando con mi amigo Macker En una multi, estuvimos cazando pumas Y la verdad que hicimos una cosecha de pumas Muy, muy, muy aceptable Nos vamos a seguir acercando hacia la orilla Despacio, sin hacer mucho ruido Vamos a seguir mirando Por arriba no vemos nada Vamos a ver si aquí abajo de la orilla Del agua que estarán bebiendo los animales Podemos encontrar algo No vemos nada, pues seguimos avanzando No tenemos prisa Yo sé que están aquí los animales bebiendo Hasta ahora, mira, ahí tenemos una llamada Es una hembra de círculo mulo Vamos a intentar localizarla No vemos, puesto que tenemos los árboles ahí Vamos a mirar, veis como decía La presión energética que tengo Vamos a mirar los abrevaderos A ver Pues nada, vamos a seguir avanzando Esa presión que veis ahí es de pumas La verdad es que entra muy bien, muy bien Con los reclamos Nos dirigimos hacia la orilla Mira, ya vemos cabras allí Vemos una hembra Vemos un macho nivel 3 Así que nos vamos a agachar Y nos vamos a acercar despacito A ver si vemos más Mira, ahí tenemos otro Ahí tenemos la hembra de círculo mulo Vamos a avanzar un poquito más de pie Puesto que estamos bastante largo Y el aire no nos va a afectar Ya vemos ahí las cabras Mira, ahí tenemos un nivel 4 Las hembra de mulo Y un nivel 5 media Un nivel 5 media Así que vamos a ir a por él Que está a una distancia más o menos óptima Voy a calibrar Y voy a intentar hacer el obelance En el 4 y en el 5 Vemos ahí las hembra de mulo A ver si agachará la cabeza Para beber Y puedo darle el tiro Vamos a respirar un poquito Ahí está Subimos el arma Y disparamos Vamos a hacer otro 11 Venga Doble impacto Ese animal está muerto Ese animal está muerto Ya vemos como ha caído Y vemos como cae también ahí el otro Salen corriendo las cabras A ver si puedo disparar a esa A ver Nada Hemos fallado Hemos fallado esos tiros Ya estaba muy largo para la distancia que tenía puesta Así que vamos a A recoger los animales Ahora no nos importa correr Puesto que han Que han salido corriendo los animales Y ya luego Subemos para arriba E intentaremos darle caza Nos pegamos la carrerita Nos van a subir las pulsaciones Voy a mirar Mira ahí está Una hembra Las otras hembras de ciervo mulo Lástima no hubiera un macho Mira ahí vemos un nivel 3 Voy a intentar Hacer el lance a ese Y disparamos Pero yo creo que no Que no le he dado No le he dado Porque justamente cuando ha disparado Se ha metido detrás del árbol Y ha fallado ese tiro No siempre vamos a A tener tiros certeros De vez en cuando fallamos Somos humanos Y no pasa nada Seguimos corriendo Para recoger el nivel 5 Y el nivel 4 Ya lo vemos ahí Vemos allí hay otros A ver si puedo hacer ese lance A ver Aquí viene andando el animal Respiro Y disparo Le hemos dado Le hemos dado Vamos a ver si puedo hacer otro lance El de allí Nada Ese tiro se nos ha ido alto Y ese también se nos ha ido alto Ahí le hemos dado Pero le hemos dado De la pata trasera Así que Nos va a penalizar Esa nos va a penalizar Municionamos otra vez Y nos acercamos A las dos piezas abatidas Que tenemos aquí Tanto el nivel 5 Como el nivel 4 Que el nivel 4 Seguramente será un oro Y el 5 Pues no lo sé Podrá ser un trolo O ser un diamante Ya vemos aquí El animal abatido Vemos aquí La zona de bebedero Vemos el impacto de sangre Que ha sido buenísimo Y a ver Un diamante Un diamante 112,50 Menuda puntuación No es de las más altas No es de las más altas Pero si una puntuación Muy alta de diamante Así que lo voy a disecar Y vamos a recoger al otro Escuchamos ahí una llamada Vamos a mirar Vemos ahí un macho O una hembra No lo sé Vamos a ver ahora Sí, un nivel 3 Y hemos descubierto también Otro abatido Así que calibramos el rifle Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado Ese animal Está muerto ya Ya vemos como ha caído Y vamos a recoger al otro A ver dónde está Es que ya me he despistado yo un poquito Voy a decir a Tarrete Que me lo busque Yo creía que estaba Por esta zona Quizás un poquito más para abajo Pero me he despistado Con el Con el lance que hemos hecho A nivel 3 Vamos a subir un poquito más Yo creo no Yo creo que estaba más para abajo Pero bueno Ya Tarrete no No va a avisar Mira, ya nos llamaba Tarrete Efectivamente Estaba más abajo Sí, claro Sí, cuando veníamos Es cierto Que cuando veníamos Veíamos a los dos Que estaban muy cerquita Uno del otro Municionamos otra vez Vemos ahí un impacto De la sangre Un impacto muy bueno Y a ver qué tenemos Tenemos un oro 93 puntos Justito Y vamos a recoger A ese nivel 3 Que tenemos ahí Y mientras llegamos Deciros que el día 22 Nos sacan el nuevo pack de armas Que estoy deseando probarlo Aunque a mí Los dos que he visto No me convencen mucho Puesto que El M16 El 223 Vale para los Para los zorros Y los Y otros animales Pequeños De nivel 2 Si se va a venir bien Pero bueno A ver qué sorpresas Nos dan Se comenta Que van a sacar Un 308 La verdad Que en la munición Real Entre el 308 Y el 3006 Me quedo con el 3006 Pero el 308 Es una munición Muy buena Y a ver qué tal Se comporta Desde luego Yo si pienso Comprarme el pack Pienso probarlo Intentaré Hacer un vídeo Con las nuevas armas Y a ver Qué tal Qué tal será Ya estamos llegando Aquí en nuestro nivel 3 Vamos a ver La puntuación Que nos arroja Normalmente Los nivel 3 Nos van a dar Una plata Raramente dan oro Pero Lo vamos a ver Ahora mismo Efectivamente Una plata 82,50 Y ahora si Nos vamos a pegar La carrerita Que no nos importa Para recoger Aquel que abatimos Y al otro que herimos Puesto que tenemos allí Un animal muerto En nivel 3 Y hemos herido a otro ¿Veis toda la presión Cinexica que tengo? Desde luego Es una Una muy buena zona Para cazar animales Cuando están bebiendo Esto Sobre todo Fijaros en los hábitats En los abrevaderos Los pumas Se concentran aquí Y podemos abatir Entre 5, 6 o 7 pumas Que nos podemos ver Bebiendo Tanto en este lago Como en un Un poquito Que está Más al Al oeste Y voy a mirar Un poquito A ver que Si vemos Algún otro Mira Ahí vemos Otra Es una hembra Nivel 2 Aunque nos dan Trofeos Pero No soy yo Muy partidario De disparar A las hembras Si fueran los orices Si los orices Reconozco Que las hembras De orices Dan mejores trofeos Que los machos Y además Las distinguimos Muy bien Por la longitud De los cuernos Vamos a darnos La carrerita Y a ver Si ya llegamos A la zona Y podemos localizar El que abatimos Y el que herimos La hembra Que sigue huyendo Voy a mirar Más por aquí Ahí vemos Otra hembra Son dos hembras Que bajaban a bebé Pero como estamos Haciendo ruido Nos han escuchado Y se han Se han espantado Ya estamos llegando Más o menos A la zona En la que abatimos Aquellos Cuando lleguemos Un poquito más Más al centro De la mancha Le diré a la gente Que me los busque La verdad Que para estas cosas El perro viene muy bien Para otras a veces Estorba Puesto que se nos pone delante Pero Todo tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Aunque así Yo soy partidario De llevar al tarro Vamos a echar Otro vistacillo Allí vemos La hembra Y la otra hembra Que iba para allá Venga parrete Búscamelo Que tiene que estar Por aquí el animal Que tenemos uno muerto Y otro herido Ya lo ha encontrado Lo vemos ahí Vamos a ver Qué punto CEN tiene Ahí tenemos Una hembra Venga sí Voy a dispararle A ver qué tal se da Disparamos Le hemos impactado bien Y ahora La recogemos A ver Qué tenemos aquí Seguramente Sea una plata Efectivamente Una plata 80 con 40 Y vamos a recoger A esa hembra Que tenemos allí A ver qué puntuación Nos arroja Y tenemos por aquí Otra herida Que le dimos En la pata trasera Y a ver Si la localizamos Vamos a seguir Mirando con el GPS Vemos la presión Cinegética Venga parrete Búscame lo que tiene Que está por aquí Ya sale parrete Corriendo Vamos detrás de él Los animales Que hubiera aquí Han salido Huyendo Hacia el noroeste Y no creo que bajen Así que No nos importa Ahora hacer un poco De ruido Aunque sabéis Que a mí no me gusta Correr Mira Vemos aquí El impacto De la sangre Que le dimos Ahí le escuchamos Una llamada Advertencia De un muflón Pero no creo Que lo podamos ver Aunque voy a echar Un vistazo Aquí un poquito Más para arriba A ver si lo veo No Vamos a ver Por aquí No Vamos para este lado Voy a echar De nuestro vistazo En la dirección Que sonó No Pero no vemos nada Esta es la detrás De la loma Así que Sacamos nuestro GPS Y vamos a Localizar Al animal herido Que hemos visto ahí Estamos Vemos al perrete Ahí Así que nos dirigimos Con la ayuda Al GPS A la dirección Del perrete Aquí vemos Un impacto Un sangrado Muy Muy bajo Eso nos va a penalizar Voy a mirar Por esta zona A ver aquí Mira Ahí tenemos Un animal abatido Y a ver Cuál es Vale Tenemos dos Uno al lado De otro Vamos a ver Aquí tenemos Una plata 56 con 20 Que era la hembra Y este va a ser El que le dimos mal Efectivamente Un bronce 76 con 10 Nos ha Nos ha penalizado Porque hemos impactado En carne Vamos a hacer a perrete Que busque otra vez Por si hubiera Alguna sangre más Por aquí Que se nos haya pasado Porque han sido Muchos lances seguidos Y perrete No encuentra nada Así que os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Donde han sido Aquí os lo digo Al lado del puesto De cazador En la colina De los dinosaurios Veis toda la presión Y voy a ir a montar El vídeo Así que esto es todo Por hoy Hasta la próxima Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima